¿Qué tal Bladers? Somos la Legendary Bay League Estamos en México En el Parque de los Venados Y esto es... Chicos, el 12 de mayo va a haber un torneo En el Parque de los Venados Para los chicos de México Y si tú participas y ganas Puedes llevarte este paquete doble Paquete doble por parte de Hanro Que incluye a Destructor Elm Dragon Y a Forbidden Striker Este paquete no sale en México Y se lo podrás ganar solo aquí En Legendary Bay League Así es Bay Raiders Legendary Bay League Hyper Tournament 12 de mayo en punto de las 11 y media En el Parque de los Venados No se lo pueden perder Recuerden para más información En los links que están apareciendo en la pantalla O en la descripción aquí abajo Lleve el poder en tus manos Y recuerda Que el trip Con Legendary Bay ¡Suscríbete al canal! Gracias.